Estás buscando una relación Estás buscando un símbolo de paz Si damos vueltas al aire adentro Solo quiero que nos viva sin escudir No es hiberrido sin primavera Y en invierno nos queremos cumplir Estás buscando una religión Estás buscando un solo mamá Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un sinclusal Estás buscando un saco de mamá Estás buscando un símbolo de paz Si damos vueltas al aire adentro Solo quiero que nos viva sin escudir No es hiberrido sin primavera Y en invierno nos queremos cumplir Si la gente no se ve bien No se ve bien No me estamos mal a ser la gente Si la gente no se ve bien No se ve bien Y ahora todo se ve bien Estás buscando una religión Estás buscando un sábado en un mar Estás buscando un signo que No te creas Estás buscando un sábado en un mar Estás buscando un sábado en un mar Estás buscando un sábado en un mar Si te amo suerte suelemente Solo quiero irnos sin su vida No te creas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuertes aplausos para toda la banda!